Un mod de Fausto bro, veré ir a la ciudad testigo En dedicación a mis compinches, a mi familia bro Es lo que suena, va, va, es lo que suena, es lo que suena Quien te quiere ver crecer te hará saber que no estará siempre que caigas Hoy doy práctica a lo bueno y por lo malo gracias Nos une la distancia, la constancia de quien tumba las murallas como se corresponde No diga las mejores, si bien no me conoce Unas veces hasta estoy loco, otras tal vez un poco Hay sangre en la arena y no es del toro, de esquinas cuatro esquinas Estar siempre vivas, no matarnos por llevar la delantera Delíbero se hace de la fácil, defenderse atacando Cuando hay crisis se enseñan, soldan las manos, el techo se quema Por el primer renglón del tema y si es así no lo hagas Respeta los parámetros de la música negra Hecha punta de hechos, sobrevive el que no lo cuenta Por cierto que sea, lo alarde es varón Kimbo también cayó, Joaquín también falló El gato se fue de espaldas cuando se enteró Que hay que a su gata le cuentas un ratón Hardcore, la abuela del sala que se quemaba las manos Vendiendo arepas en esa esquina Yo de niño vendiendo limones por libras Pa' llevar a casa comida, las guerras que se aproximan La sed del África y la lluvia de balas en Siria Es por eso que, no esperes que, impresionio Se llenen de flores porque viven en el jardín de Lunder Y en él mismo se hunden Susurrando a las lenguas que nadie es profeta en su tierra Y yo viendo calma cuando hay tempestades Más que viva clara la tengo cuando todo se distorsiona Dispuesto a hacerlo sin dudar como cuando ese que se les acciona Fiel a las señales de la calle Si habla un solo idioma, la palabra es una sola En esta selva la serpiente más venenosa Puede terminar tragándose su cola Y el mundo más podrido Y el noveno futuro es como Rodrigo Pensar en lo que se puede seguir perdido En un presente menos acorde Con un mínimo y trabajando en la noche Ya sabrás cuánto se gana Si por estar me corte cohes hombre Ya sabrás cuánto se gana Si por estar mejor te cohes que Quien te quiere ver crecer te hará saber Que él no estará siempre que caigas Hoy doy práctica a lo bueno Y por lo malo gracias Hoy doy práctica a lo bueno Y por lo malo gracias Hoy doy práctica a lo bueno Y por lo malo gracias Y por lo malo gracias A mis compinches A mi familia A los que están A los que ya no están Y los que nunca estuvieron Que hoy doy práctica a lo bueno Y por lo malo gracias Como de Fausto bro Ya lo sabes Como de Fausto bro Que peregras las ibas Te sigo siempre Siempre Que hoy doy práctica a lo bueno Y por lo malo gracias